El nuevo Jetta es el Jetta de tu vida. Ese es el eslogan que ha decidido ponerle Volkswagen al nuevo Jetta 2019. Pero, ¿realmente es tan bueno para volver a tenerlo en la cabeza? Por fin nos olvidamos para esta nueva generación de Jetta de los motores 2.5 litros y 2 litros que la verdad eran muy gastalones. Gracias a Dios, Volkswagen decidió poner el motor 1.4 litros turbo de 150 caballos y 180 libras-pie de torque. Y déjenme decirles que corre delicioso. Miren nada más. En el diseño exterior nos encontramos con un Jetta completamente renovado. Un diseño totalmente fresco para la nueva era. Y por supuesto tenemos nuevas calaveras con tecnología full LED, tanto para las traseras como para las frontales. Que si me dejan recalcar, para los faros de niebla me hubiera gustado que siguieran con esta tecnología. Y por supuesto, su diseño. Un diseño muy similar a lo que es el Arteon allá en Europa, solamente tomando como referencia la parrilla frontal, la cual es muy grande. Y por supuesto, tenemos líneas muy marcadas, nervios a los lados muy marcados, los cuales nos recuerdan muchísimo a su marca hermana, obviamente Premium, Audi. Pero sin duda alguna, este nuevo diseño muestra mucha juventud. Y bueno, ya estamos en el interior del nuevo Jetta A7, o sea, la nueva generación Jetta 2019, recuérdenlo. Y bueno, ¿qué encontramos en este interior? Primeramente el tablero. Encontramos muy buenos materiales, plásticos suaves en toda la parte superior. También en la parte superior de las puertas, ya saben, en la parte de abajo, plásticos duros. Pero es normal en la categoría, ya que necesitan economizar muy poco. Ahora, vamos a pasar al volante. El volante es el clásico de Volkswagen, que vemos viendo ya desde hace unos 2, 3 años. Y podemos ver perfectamente que tenemos el limitador de velocidad, controles de volante, cambiar canción, subir, bajar volumen. Tenemos botones de OK, también para manejar lo que es el sistema de infoentretenimiento aquí en medio. La pequeña pantalla que está ahí en el centro. No es por nada, pero me hubiera encantado, de verdad me hubiera encantado que Volkswagen hubiera metido el Virtual Cockpit en el nuevo Jetta, pero no. Tenemos este maldito tablero que, pues, ¿qué les puedo decir? Me hubiera gustado nada más que lo hubieran dejado en blanco y negro y ya con eso. Pero esperemos, de verdad, esperemos que llegue el Virtual Cockpit a México, ya que de verdad es un aditamiento que hace un plus a este auto. Pasando más acá a lo que es la consola central, tenemos lo que es el sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Volkswagen App Connect. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos Android Auto, Apple CarPlay y, por supuesto, toda la suite de seguridad. Como podemos ver, el estado del vehículo, el radio, media, podemos modificar también lo que es el audio, teléfono, phone, menú. Tenemos muchas formas de configurar este sistema. Es uno de los más completos de su categoría. Pasando más acá abajo, obviamente tenemos nuestro luz de intermitentes. Pero aquí abajo viene lo más interesante del nuevo Jetta. ¿Por qué? Porque tenemos calefacción en los asientos que sí es entretenido, pero lo mejor de todo, y más para la Ciudad de México, que hace un calor del demonio, ventilación en los asientos. Es algo que ningún auto de su categoría ofrece y es uno de los... Y déjenme decirles que la verdad enfría muy bien estos asientos. Pasando acá tenemos lo que es un puerto USB para el sistema Volkswagen App Connect y un pequeño espacio que a mi gusto me hubiera gustado que tuviera un cargador inalámbrico. Pasando a lo que es la palanca de velocidades, tenemos una palanca de velocidades de Tiptronic de seis cambios. No es la clásica DSG, a la cual el grupo Volkswagen nos tiene acostumbrados. También tenemos entrada por botón, bueno, entrada sin llave, se podría decir. Encendido por botón, freno de mano electrónico y esto es algo que viene en todos los Jettas. Bueno, lo del encendido por botón, lo del freno electrónico, sí. Tenemos sistema Auto Start Stop. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto se apaga automáticamente en un alto para que no esté gastando combustible. Y tenemos un botón de eco. Más acá abajo tenemos lo que son los portavasos, un pequeño espacio como para la vitasilina. Yo creo que se preocupan muy bien por los mexicanos. Y debajo del descansabrazos tenemos un puerto más USB. Y si lo pueden ver, tiene un muy buen espacio para dejar nuestras cositas. También tenemos unas pequeñas patitas para subir el descansabrazos un poco nada más. Aquí es donde se nota que Volkswagen economizó un poco porque no es el clásico que tiene ajuste de altura como en la antigua generación. Por supuesto, tenemos un hermoso techo panorámico y de verdad es muy grande lo que es el quemacocos. Vean nada más. Es un quemacocos muy grande, el más grande de su categoría. 30% más grande que el del Jetta anterior. Por cierto, lo olvidaba. Tenemos una guantera. Como ya saben, la guantera se me olvida mucho. De muy buen tamaño. Y en la parte de aquí abajo tenemos nuestra entrada de Civis todavía con una tarjeta SD para lo que son los mapas. Y también déjenme decirles que todos los Volkswagen son los únicos autos que tienen los cuatro vidrios de bajo. Bueno, que se bajan automáticamente con un solo toque. Eso es excelente porque la mayoría de autos solamente son los dos de enfrente y los de atrás ya se fregaron. Pero en Volkswagen no. Los cuatro vidrios son de accionamiento automático para que suban y bajen. Eso es de las mejores cosas. Y lo estaba olvidando, tenemos detector de punto ciego en lo que son los retrovisores laterales. Y un espejo electrocómico, obviamente. Y una cámara de reversa también que solamente viene en la Highline. Y muchas cosas solamente la van a ver en la Highline. Así que les recomiendo que si van a comprar un Jetta más barato, pues sí, pásense por la ficha técnica. Y bueno, en la parte trasera, pues obviamente tenemos la cajuela. Y esta cajuela creció muchísimo con respecto a la generación anterior. Si ustedes ven este pequeño alerón y estos pequeños faldones, es porque esta unidad que nos prestaron tiene lo que es el paquete aerodinámico. Que sí, déjenme decirles, si pueden comprarlo, comprenlo. Porque de verdad hace que el Jetta se vea todavía más deportivo del diseño que ya de por sí tiene. Ahora, vamos a ver la cajuela. Las primeras generaciones de Jetta, en especial las primeras fábricas, vean nada más. No se abre. No se abre por más que le demos. Tienes que, literal, hacer esto hasta atrás muy fuerte para que se quede atrapado. Afortunadamente, Volkswagen ya nos dijo que ya en los nuevos Jettas de nueva producción, ya se arregló este problema y ya la tapa sube automáticamente. Pero sí, los que compraron la primera versión, sí saben que tienen que hacer aquí esto muy fuerte. Entonces, como ven, tenemos un espacio muy, muy amplio. Pero eso sí, una parte también muy austera. Pero está bastante bien para una familia de cuatro personas, si cabe todo su equipaje. Y debajo del suelo, tenemos una llanta de refacción de tamaño completo, si me lo pueden decir. Y por supuesto, nuestro kit de herramientas. Porque sabemos que para los hombres que no saben cambiar una llanta de refacción, qué mal quedan frente a las mujeres. Y bueno, ahora estamos en la parte trasera del nuevo Jetta. Y déjenme decirles una cosa. Los materiales de enfrente no son iguales a los de atrás. Plásticos duros en la parte trasera, pero es normal en la categoría normalmente. Pues los plásticos duros ya son para los asientos traseros. Gracias a Dios que en los descansabrazos donde ponemos nuestros codos, siguen siendo plásticos suaves. Y eso es muy bueno porque, imagínense, lo más. Vamos con nuestro descansabrazos. Ah, otra cosa que tiene. Descansabrazos con dos portavasos. Vamos así, bien relajados. Y de repente, ay, nuestro codo acá muy duro. No, se siente muy feo. Entonces, qué bueno que Volkswagen puso también aquí lo que es un pequeño acolchonadito, ¿no? Tenemos aquí nuestros ganchos para poner nuestro saco. Algo muy alemán, por cierto, porque ya saben que los alemanes ponen sus ganchitos aquí. Pero es una de las partes traseras más austeras porque no tengo ningún puerto USB. Pues no tengo salidas de aire acondicionado, que tendría la posibilidad de hacerlo, pero pues no lo tiene. Pero tenemos, como hace ratito dijimos, los accionamientos de vidrios automáticos de un solo toque. Eso es muy bueno. Las cabeceras. Solamente la cabecera de en medio tiene la posición correcta. Las cabeceras de atrás son fijas. Vean, no se mueven. Entonces, pues es una parte austera cómoda. La verdad tengo que decirles, los asientos te agarran muy bien al momento de estar manejando, al momento de estar sentado también. Y la altura de la cabeza, vean nada más, soy una persona de 1,78 m, no se les vaya a olvidar. 1,78 m, y miren, tengo buen espacio en la cabeza. Una persona un poco más alta, sí, yo creo que sí va a pegar un poquito. Sobre todo por su forma como de coupé. Entonces, eso afecta un poco la altura. Pero en general, yo creo que para llevar a dos adultos aquí, va a ser muy cómodo. Cinco, o bueno, tres personas acá ya no. ¿Por qué? El túnel de transmisión es muy alto, señores. Y ustedes dirán, pero sí es una autotracción delantera. Sí, pero recuerden que este auto se basa en la plataforma MQB Acero de Grupo Volkswagen. Entonces, esta misma plataforma la utiliza el Tiguan. Y ya sabemos que el Tiguan hay una versión que tiene tracción a las cuatro ruedas. Entonces, es necesario este túnel de transmisión. Pero como un auto como este, que utiliza esa misma plataforma, pues obviamente el túnel de transmisión iba a ser algo alto. Pero, sí, en general uno va cómodo aquí atrás. La parte más austera, pero está bien. Y bueno, ya manejando esto que es el nuevo Jetta, el Jetta de tu vida. Ahora, pues déjenme decirles que tenemos, ya como lo habíamos dicho, el motor 1.4 litros de 150 caballos turbo cargado, obviamente. El cual, déjenme decirles que nos está dando un consumo combinado bastante bueno. Estamos obteniendo de 12 a 13 kilómetros por litro. En ciudad, obviamente, vamos a estar obteniendo más o menos unos 11 kilómetros por litro. Pero déjenme decirles que para el tamaño de auto que es y para su competencia, como estamos hablando del Kia Forte, que tiene un motor 2 litros naturalmente aspirado, pues la verdad es un auto que sí, sí vale la pena en cuestión de motor. Porque sí, sí es muy ahorrador de combustible. Y nada más déjenme decirles una historia en este cuento. Es ahorrador de combustible, sí, metiendo el motón eco. Pero si ustedes lo que quieren es diversión de manejo, tenemos un modo manual en la palanca de velocidades, el cual sí nos permite hacer los cambios ascendentes y descendentes hacia adelante y hacia atrás. No tenemos paletas detrás del volante, algo que me hubiera gustado muchísimo, la verdad, porque pues hace más divertida la conducción, ¿no? Pero si ustedes me dicen, oye Miguel, ¿y qué tal se maneja el nuevo Jetta? La verdad, muy bien. La plataforma es excelente, se maneja muy bien, se siente muy estable el carro. La suspensión yo creo que está a punto para lo que es la Ciudad de México, porque sí se siente una suspensión un poco firme para lo que es el carro, pero se siente suave y eso ayuda mucho al confort del auto, porque al final, recordemos, este es un auto familiar. El freno de mano electrónico hace muchísimas cosas excelentes, que es simplemente no estar sonando la maraca cada rato, pero bueno, eso ya cada quien lo decidirá. Lo que sí tenemos es un pequeño turbolag dentro del carro. ¿Y a qué me refiero con turbolag? Que es que cuando uno va, de repente necesitamos hacer un rebase o de repente necesitamos hacer una incorporación muy rápido, pues sabemos que a lo mejor con la caja manual sí va a ser muy rápido. Pero miren, ahorita. Hasta ahorita fue la potencia. O sea, sí se tarda bastante el turbolag, pero una vez que, créanme, ya velocidades de carretera, yo creo que ya ni se siente. El turbo ya va demasiado revolucionado y acelera muy rápidamente. Pero cuando son cosas de ciudad o cosas así, sí se va a complicar. El motor no es menso, o sea, sí se siente como menso, pero no se siente menso. O sea, sí tiene la potencia, pero le cuesta, le cuesta por esa cuestión del turbo que no lo tiene así de rápido. Pero en general es una conducción muy buena. El volante se siente muy, muy bien, muy bien. Y me está, ni fíjense nada más, me está regañando porque no me he puesto el cinturón de seguridad ahorita que vamos manejando. Por cierto, siempre utilicen el cinturón de seguridad. Pero en general es muy cómodo. Como les dije, cuatro personas van a ir excelentemente bien. Cinco, pues el de en medio te va a odiar por la cuestión del túnel de transmisión. Pero va, se maneja muy bien el nuevo Jetta y de verdad, yo creo que para trayectos muy largos, pues los asientos climatizados, en especial con el enfriamiento, sí te van a ayudar muchísimo. Y lo de calefacción, pues obviamente para cuando estemos en climas, pues bastante fríos. Pero en general, pues yo tengo que decirles, el nuevo Jetta, la verdad, es el Jetta que debió de haber sido desde hace tiempo. Porque el Jetta anterior no era malo, no era malo de verdad. Pero con ese motor tan gastalón, o sea, de 2.5 litros, cinco cilindros, yo creo que a más de uno sí le dolía el bolsillo. Pero este nuevo Jetta, con el sistema Auto Start Stop, que pues en cuanto frenamos, vean nada más. Se apaga el motor, eso es algo excelente, de verdad. ¿Por qué? El ahorro de combustible, que es lo que estamos buscando últimamente. Pero de verdad, si usted, nada más el único pero que yo le encuentro a este nuevo Jetta, es el precio. Y el precio es muy, un poco muy alto para lo que te está ofreciendo. Sí ofrece muchas cosas, como la luz ambiental también, una cosa que no habíamos dicho. Pero el precio, señores, el precio sí es elevado en comparación a sus rivales. Les digo, su rival directo, prácticamente el Civic, pues sí, se iguala en precio, pero bueno, para aquellos que estén dispuestos a pagarlo, yo creo que la mejor versión relación precio, calidad y equipamiento es la versión R-Line. Esa es la mejor versión que puede existir. Y obviamente tenemos el techo negro, rines más deportivos y todo. En este Jetta son más elegantes. Pero yo creo que si tú quieres el Jetta más equipado y lo quieres así con todo el equipamiento, pues sí, el Jetta Highline es la mejor opción para ti. Y bueno, señores, este fue el nuevo Jetta, el Jetta 2019, el Jetta de tu vida. Pero realmente ha logrado Volkswagen posicionar este Jetta en la cabeza de todos como hace varios años. Pues yo creo que sí, por cuestiones de precio, equipamiento y motorización. Yo creo que sí lo ha logrado posicionar muy bien en la cabeza de todos los mexicanos. Y bueno, agradecemos muchísimo a Divolt Tlal de Pantla por habernos prestado esta unidad de prueba y sobre todo con el equipamiento aerodinámico que se ve excelente, delicioso, de verdad. Muchas gracias a Divolt Tlal de Pantla. Ya saben dónde encontrarlo sobre Soljuana y Gustavo Vaz. Ahí se encuentra la agencia. Mi nombre es Miguel Ángel y nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. ¡Gracias!